Puedo pasarme un poquito de eso, un poquito de eso perdiéndome a mi zapato. ¿Cuándo? Un poquito de eso, uno pequeñito quiero, solo uno pequeñito, que sea uno pequeñito. Oye, que sea uno pequeñito de eso. No, uno de eso no, uno de eso. ¿Este? Este es marrón. Ábrelo. Este. No, este es... ya. Ya. Sí, va. Si no puedes poner remedio, porque es muy grande. Porque es tu responsabilidad. ¿Qué haces? Aquí mis zapatos. No, el tuyo es blanco. Ya las maludas duras, la tía niña te va a resondrar. Límpialo, límpialo.